Los beneficios que Scrum puede presentar en el entorno empresarial y en el entorno trabajador son sobre todo los de transparencia, los de motivación y los de que una fuerza de trabajo encuentre una motivación y un propósito más allá del típico command and control en el cual los trabajadores trabajaban mediante tareas. Ahora se trabaja por objetivos, ciclos cortos, inspección, adaptación para centrarnos más en la eficacia que en la eficiencia. Los principales puntos a la hora de tener en cuenta la transformación digital, primeramente es el propio concepto de transformación digital. Desde mi punto de vista la transformación digital entendida como una transformación de las relaciones que una organización tiene con sus propios empleados, con sus proveedores y sobre todo con sus clientes. De cara a futuro creo que no hay algo definido. Creo que ahora mismo estamos en una fase incipiente en la que estamos cambiando el paradigma y está por ver lo que va a suceder. Principalmente lo que puede aportar a los alumnos de EUDE este tipo de conferencias es conocer cómo las empresas se están adaptando a los mercados y a cómo se comportan de cara a sus clientes. Cómo adaptarse de una manera rápido a los mercados y dar una respuesta y cómo ellos tienen que ser capaces de llevar este cambio y de una manera leal a lo que se establece en los frameworks. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.